Las tensiones entre la República Dominicana y Haití comienzan a agudizarse por la insistencia de empresarios y particulares de la vecina nación de desviar las aguas del río Masacre con la ejecución de una obra que según el gobierno dominicano viola el artículo 10 del tratado de paz, amistad y arbitraje entre ambos países y persigue generar un conflicto con este lado de la isla. Dejar que ellos sigan avanzando en la construcción de ese canal, no, eso crearía un precedente muy negativo y que pudiera afectar posteriormente con esos sectores incontrolables que hoy prácticamente tienen el dominio del territorio haitiano, las bandas y toda esa gama de elementos que lo que vienen es agravar la situación de miseria y de protección de ese sufrido hermano pueblo haitiano. Así de recomendaciones de política pública, lo único que se puede pensar en lo inmediato es en procurar que las instituciones a cargo de la seguridad nacional apliquen medidas con mesura para prevenir antes que tratar de resolver y castigar cuando ya los hechos lamentables han ocurrido. El coordinador de la Mensa para la Migración, William Charles Partier, dijo que la situación que está ocurriendo por el cierre de la frontera y suspensión del viseado dominicano mantiene preocupado a ese sector. Ahora, la población haitiana que vive aquí en la República Dominicana, antes de esa decisión, viven en miedo porque estamos hablando que la Policía Nacional, DICRIM, Policía Municipal, Migración, están prácticamente en una cacería de brujas. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS, Antonio Siriaco, aseguró que el cierre de la frontera por Dajabón impactará de manera negativa a la economía dominicana. Gran parte de lo que Haití consume viene de la República Dominicana y necesariamente ese cierre de la frontera va a tener un impacto en términos de una mayor inseguridad alimentaria, mayor tasa de pobreza, más informalidad de la que tiene. De manera que ambas naciones tienen sus impactos negativos, pero en el caso muy asimétrico y en el caso de Haití claramente es un país con problemas estructurales muy profundos. Según reportes, la Cancillería ha emitido de manera ininterrumpida 376.906 visados en Haití, inclusive el cierre de los consulados en septiembre del 2022. El gobierno dio un plazo hasta el jueves para paralizar esta obra y participar en la mesa del diálogo. Katy Alcántara les informó.